El éxito Marlene Favela se pronuncia a través de las redes sociales para enviarle un mensaje completamente enternecedor. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, Marlene Favela y su esposo, el australiano George, pues en muchas ocasiones fueron los favoritos de la prensa y de todo el público mexicano, dado que su relación pues se le veía bastante sólida a ambos se les veía enamorados y felices, pero lamentablemente hay cosas que por más que parezcan perfectas en las redes sociales, en algunas ocasiones tienen grandes secretos en sus vidas privadas y estos grandes secretos pueden contribuir a la separación y exactamente esto fue lo que sucedió entre la gata salvaje y el australiano. En este mismo año, en 2020, en julio, comenzaron rumores acerca de esta relación, de qué había sucedido, por qué ya no se les veía juntos, por lo cual Marlene se vio obligada a salir con un video explicando pues de qué se trataba y con este video nos confirmó que ya su relación se había acabado, que lamentablemente habían cosas que les desgustaban a ambos y no podían continuar con esto, pero algo que nos dejó muy claro es que ella había sido la que pidió el divorcio por ende, pues podemos concluir de todo esto que quizás esta noticia no le cayó muy bien al mismísimo George este australiano por el cumpleaños de su hija, pues se pronunció a través de las redes sociales y compartió un mensaje completamente conmovedor al lado de una fotografía de su bebé recién nacida Feliz cumpleaños a mi princesita bella, que cumplió un año hoy, hora de Australia que Dios esté contigo siempre, mucho amor papá miren amigos, aquí viene lo contundente, porque resulta y acontece que como a las redes sociales ni a todos los fanáticos se les escapa ningún detalle, pues nos hemos percatado que George constantemente sube cosas de su vida privada, las baja, en ocasiones ha borrado absolutamente todos los posts, mientras que él se mantenía bastante activo ante las redes sociales Marlene y George ya no tienen una comunicación muy constante y ambos pues tratan de evitarse constantemente esto ha desatado pues muchos comentarios y es muy posible como les digo que quizás George esté pasándola duro porque él no fue quien tomó la decisión de acabar con su matrimonio sin embargo el día de hoy era para celebrar muchísimas cosas y Marlene Favela se comunicó también con sus fanáticos para darles un tierno mensaje porque claro, ella no se podía quedar atrás con este tema y posteó unas fotografías de un eco que ella se hizo cuando estaba esperando a la bebé y dijo el siguiente mensaje desde el momento que escuché tu corazón por primera vez ha sido un hermoso recorrido a lo más profundo de mi ser el esperarte con toda la ilusión del mundo fue increíble el sentir como ibas creciendo dentro de mí ha sido lo más maravilloso que Dios me ha regalado cuando por fin te tuve entre mis brazos sabía que después de ti ya nada sería igual el amamantarte nos dio esa conexión única y para siempre el despertar cada mañana y ver tu carita me hace creer en los milagros el saber que existes me hace la mujer más feliz del universo aquí mis amores no hay ninguna conexión en cuanto a comentarios ninguno de los dos se siguen y pues ya ambos han tratado de borrar toda esta vida que tuvieron juntos sin embargo los dos están celebrando el nacimiento de esta pequeñita quien nació hace apenas un año me encantaría saber qué opinan ustedes si ustedes creen que haya algo controversial dentro de la ruptura de estos dos los leo aquí abajo y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up Gracias por ver el video